Hola amigos, ¿cómo están? Hoy estamos en una ciudad llamada Cork Está empezando a llover, así que no voy a poder grabar mucho con él la cámara Pero estamos en un monasterio que se llama Ninh Mapa Y es un sitio budista Mi cuñado me estaba contando que parece que les dieron un lugar para vivir acá A los monjes Y aquí estamos en un templo que es el famoso Golden Temple Ya que hemos llegado, hemos visto, parece como si estuviéramos en Nepal o en China Porque todos son así, jaladitos, pues, ¿no? Y está muy, muy lindo Lo tienen que ver El nombre completo de este monasterio es Teg Chok Namdrol Shredrup Dar Gieling Pero le dicen Namdroling para abreviarlo Su estructura inicial era un templo construido de bambú Y cubría un área de 80 pies cuadrados Pero el gobierno de India les concedió a los exiliados tibetanos Más espacio para que pudieran construir mejor su monasterio El monasterio celebra muchas ceremonias cada año Y la más popular de todas es el año nuevo tibetano que se llama Lozar Está basado en el calendario lunar Y las fechas no son estáticas Pero generalmente ocurren en los meses de febrero o marzo En el monasterio se realizan danzas de lama Con mucha magnitud Mucha gente va, muchos turistas Y tienen incluso procesiones a lo largo del territorio del monasterio Y esta celebración demora más o menos dos semanas Este templo también es conocido como el Golden Temple O el Templo Dorado Ya que dentro de los templos hay muchísimo, muchísimo oro Nosotros no pudimos verlo porque están remodelando el lugar Pero de todas maneras en el pequeño templo que estaba abierto Te das cuenta que el oro es muy importante para ellos Al menos aquí en India Estoy grabando con el teléfono porque no se permiten cámaras Entonces me dijo Puedes grabar pero con tu teléfono No con una cámara Así que bueno Aquí estamos Y acá viven ellos En estos apartamentos Son personas muy, muy amables Están renovando los dos templos Así que no podemos entrar Pero igual es muy bonito desde afuera Ahí ven El nombre de ese templo es Oh, no puedo pronunciarlo Padmasambhava Buddhist Vihara Dentro de ese cuartito hay un montón de velitas prendidas Hasta el final del cuartito Está abierto Así que vamos a entrar a ese Y déjenme ver Guau Bueno, estamos aquí en este Es muy... Budistan Ah, Budistan Pero para nosotros en español es Budistan Chicos, esto es muy lindo Y está en un sitio que se llama Kur Y está como a una hora y media de Mysore Y es muy, muy bonito Es bien bonito Es muy bonito Es bien bonito Deberían venir Si es que vienen a India alguna vez O si es que tienen planeado estar por acá No se olviden del sur Que es muy bonito El sur de India Tiene cosas maravillosas Siempre se los digo Creo que nunca me voy a cansar de decirles Que el sur es muy lindo ¿Vivin? Mi cuñado me estaba contando Que dentro del templo hay mucho oro Bueno, como nuestra es la tradición Pues, ¿no? De acá de India Pero están renovando el templo ¿Qué les puedo decir? India siempre me sorprende Y creo que me va a seguir sorprendiendo Por todos los años que vivo acá Es espectacular, nada más No tengo otra cosa más que decir Nunca pensé encontrar esto Es un país así Con muchos contrastes, ¿no? Y muchas sorpresas Que eso es lo más importante, creo Lo más bonito, ¿no? Las sorpresas que te puede dar este país Yo nunca pensé que íbamos a encontrar esto Porque como uno siempre piensa Que en India todos son De la religión hindú y todo eso Pero, miren pues La gran sorpresa que me he llevado Estamos en Caberi Park Caberi, ¿no? India en San Francisco Baby, ¿dónde estamos? Caberi Park ¿Y esto es? Es un barco de caja Un barco de caja Un puente colgante Be careful Be careful A ver Está muy bonito Y me voy a tomar fotos Un ratito Les doy un poquito de información Sobre el distrito de Kirk Es un área de 4102 kilómetros cuadrados Y se encuentra al extremo suroeste De Karnataka Y es el punto en el que nace El río Cauvery También es conocida como Kodagu Y esta región Fue gobernada por temibles guerreros Que el sultán Tipu No pudo vencer El distrito de Kirk Vive del turismo Y también vive de la agricultura Aquí se encuentran extensas plantaciones de té, café y naranja Que forman parte de la industria de la zona Las vistas desde lo alto del pueblo son espectaculares Y sus calles tienen un encanto y belleza único ¡Suscríbete! 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 Hemos parado para almorzar Y está todo muy bueno Y esta es la vista que hay Desde el restaurante Estamos yendo a unas cataratas Que se llaman Abbey Falls Y el clima está Hoy no está a favor Ha llovido todo el día Así que vamos a ver qué tal Las cataratas de Abbey Se encuentran en la capital De la región de Kirk Que se llama Madikiri Los conquistadores cuando la descubrieron Le pusieron la Escocia de la India Por la majestuosa naturaleza que la rodea Las cataratas Abbey Son caídas de agua Que se sitúan en el corazón De un bosque espeso Ubicado en las cercanías De una plantación de café La piscina sobre la que desembocan Añade un factor lúdico y turístico A las cataratas I always believed I have a someone out there To fill the hole inside of me I've been looking for love Coming on hand above You must have heard my song Cause heaven's in an angel I'm in an angel In a angel AAH e e e e e e e